Gente a la constituyente, gente a la constituyente, gente a la constituyente El pueblo comunicador y la gente a la constituyente aquí con los camaradas, municipio Peña Les voy a decir, está casi a 50 minutos de San Felipe y están aquí presentes Vamos a hablar El candidato, él se nos va a identificar y nos va a hablar ese mensaje Para que todo el mundo salga al simulacro el domingo y luego el 30 de julio a votar por la constituyente Así es, le habla para ustedes Alí Morillo, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente Sector Comunas y Consejos Comunales Invito a todas las fuerzas del Poder Comunal del Estado de Taracuy A los consejos comunales, a las comunas a que ejercemos el voto el día 30 de agosto Y sobre todo este domingo 30, el 16, a lo que es el simulacro Bueno, nuestra propuesta es revisar y proclamizar aún más el artículo 64 de la constituyente Que es a donde el Estado, los municipios deben transferir los bienes y servicios Pero deben ser directamente a los consejos comunales que aparezcan los consejos comunales Y comunas en presentación de la ciudad Entonces el llamado es el número 16, el simulacro y el 30 de julio Todo por la paz, se vengan a la constituyente Gente a la constituyente Alí Morillo número 17 17 para la comuna Gente a la constituyente Gente a la constituyente Gente a la constituyente